¡Buenos días, preciosuras! ¿Cómo estáis? Bueno, pues ya es viernes, gracias a Dios, gracias a Dios, que es viernes, porque yo acabo mal, acabo mal esta semana, sí señor, no, mal no. Bueno, tampoco ha sido tan mala la semana, ha ido sobre ruedas, sobre ruedas, y nada, son las ocho menos cuarto casi, y nada, ya sabéis que toca hora de café, hay que tomarse el café. Parece que mi marido dice que se ha levantado mejor, él dice que la cama lo cura, coño, uy, perdón, 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 a mí no me cura, a mí me pone más mala de lo que estoy. Él sí, él se acuesta y dice, ya estoy curado, cuando se levanta. Pues nada, qué alegría más grande, yo llevo un mes mal y sigo mala. En fin, él dice que lo cura, no sé, lleva mucho tiempo, ¿eh? Siempre que viene malo, bueno, se pone muy pocas veces malo mi marido, como parecido a mí, pero cuando se pone malo, dice, yo me meto en la cama y a mí no me hace falta nada, me curro yo en la cama. Me levanto nuevo, bueno, pues nada. Los médicos le van a decir su forma, porque le van a decir, oiga usted, díganoslo, porque así me decimos a los pacientes en la cama y se ponen muero cuando se levantan. Ay, Dios mío. No, no, pero esta mañana dice que estaba mejor. Bueno, pues nada, yo me llevo muchísimo más de bien. Todos nos alegramos. Bueno, pues nada, eso, yo no me pongo mejor. Bueno, yo no, me voy a poner yo mejor, ni mejor. ¿Qué os iba yo a decir? Ah, sí. Ayer hubo una chica que me preguntó... Espera, a ver que no se cae. ¿Qué me preguntó? Que... Ah, si el chico que enseñé la semana pasada todavía estaba, había durado. Pues sí, de momento está, de momento está. El muchacho le hace falta el dinero, es un chaval jovencito, está haciendo bachiller de 18 años. Porque ha repetido o algo así. Bueno, cuestión, que el muchacho está. Pero si no me lo espantan, porque ya sabéis que aquí hay mucha gente trabajando, no solamente está él. Hay mucha gente y sí que las chicas me han estado diciendo que trabaja muchísimo mejor que los otros que han venido. Que es más espabilado, que va más a la faena, ta, 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 ¿no? El chico se le veía con entusiasmo. Pero luego, pues claro, están las supervisoras y claro, sí. Ya han bajado y le han dicho que no limpia bien. Bueno, un rollo, no sé. Hay una de las supervisoras que es su vecino. El chico este es su vecino. Entonces yo hablé con ella y se lo dije. Digo, a ver, los minibares no estaban mal. Yo me los he encontrado todos los lunes peor. Mucho peor de otras personas que han venido. Hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Es un hotel muy grande. Hay que tener mucha coordinación. Mucha consumición últimamente. Muchísima, muchísima. Más que en verano. O sea, yo hago dos hojas de consumiciones. Hay que tener la cabeza en su sitio para ir. Y es nuevo el muchacho. Es que tú hay que entenderlo. Lo que tú no puedes pedir a un chico nuevo que está súper desorientado. Porque es que el hotel es grandioso. Pues que el chico lo haga bien al primer día. Es que no le puedes pedir pedazos a los montantes. Es un chico muy jovencito. Hay que darle un tiempo, un rodaje. Es que es normal. Ahora, si ya cuando lleva, por ejemplo, un mes y el chico vemos que siguen los mismos, pues entonces no. Entonces hay que llamarle la atención. Pero, de momento, yo lo que veo es que, vamos a darle un tiempo, porque el muchacho se nos va a asustar y se va a ir. A ver este fin de semana. ¿Cómo va? Este fin de semana, mañana hay faena bastante. Pero para la semana que viene no hay mucha faena. Para la semana que viene no hay mucha faena. A ver, no es un trabajo físico, porque físico tampoco lo es. Bueno, aparte de que yo tengo que hacer el... Colocar el perrito que cogen muchas cajas. Y colocarlas en estanterías y todo eso. Entonces, eso sí, eso lo tenía que hacer un chico. Pero bueno, lo hago yo. No pasa nada. Pero no es un esfuerzo físico. Pero es mucho de cabeza. O sea, de saber la habitación que has entrado, tienes que ir amontándolo todo. No la habitación que has entrado, sino llevar la coordinación. Yo llevo papeles, llevar la coordinación. Tú ves la habitación, el cliente, si es salida, si es cliente. Y entonces, pues ya está. Entonces, las que has hecho, pues las has hecho. A las que no, le tienes que poner una marca para pasar a la segunda vuelta. Y luego, pues si le falta algo en la habitación, pues apuntar la consumición. Si no le falta nada, pues nada. Y nada, es mucho de aquí. De estar concentrado. Y coordinación. No es tanto de limpieza, porque la verdad es que no es tanto de limpieza. Si no, es más de tener las cosas organizadas. Es más de tener las cosas organizadas. Entonces, yo ya llevo muchos años. Entonces, el chico cuando me había trabajado me dice, uy, es que tú corres mucho, vas muy deprisa. Muy deprisa porque hay muchas habitaciones. Hay que correr mucho. Y uno no se puede dormir. Y entonces, pues yo ya hace ya muchos años que estoy ahí me acostumbro a trabajar así. Que no se puede trabajar de otra manera. Porque con 264 habitaciones me diréis vosotras si yo me puedo adormecer ahí. Y más con lo que están consumiendo. Porque son congresos y están consumiendo muchísimo. Entonces, claro, yo he tenido que ir pues a la faena. No he podido ir a las tonterías. Entonces, ya os digo, mucha coordinación. Y a ver si el chico, pues nos dura. Que es lo que yo quisiera. Que ya que has enseñado a una persona que el chico tiene un poquito de voluntad. Pues que nos dure un poquito. Porque es que si no yo no sé dónde vamos a llegar. Hay que darle un poquito de oportunidad también a la gente. A ver, yo ya cuando llevan un mes y veo que no. Entonces, yo soy la primera en que bajo. Porque la faena me la como toda yo. Si no me hacen bien la faena, me la como yo el lunes. La faena, como me ha pasado en muchas ocasiones. Que la faena no la hacen bien. Ni reponen ni nada. Que los han pillado hasta en la escalera. Sentados con el móvil. Entonces, claro, muchacho, a ver, o muchacha. O sea, a ver, yo de lunes a viernes te lo dejo todo niquelado. Pues yo espero que tú el fin de semana me lo dejes igual. Para yo no tener que comerme tu faena. Como hay mucha gente que me han ido, se lo he dicho. A ti te pagan por hacer tu faena y a mí me pagan por hacer la mía. Yo no te voy a dejar a ti todo sucio y asqueroso sin reponer. No. Primero porque tengo una super... Porque no lo hago yo así. Y luego porque hay super visual y eso también lo ven. Entonces, cada uno, como yo le digo, hay que hacer su faena. ¿Vale? Que yo soy muy perfeccionista en la faena. Sí, porque todas las latas tienen que estar puestecitas, el letrero para afuera. Y yo soy muy puntillosa. Vale, pero es que la faena tiene que ser así. Porque también las supervisoras están acostumbradas a así. Que yo he trabajado desde un principio así. Yo para el trabajo soy muy puntillosa. Muy puntillosa. Entonces, las latas van de una manera... Pues, yo soy muy puntillosa. También lo compré. Hay una supervisora que a una chica que vino le dijo Es que la lana es muy puntillosa con las cosas. Pues seré muy puntillosa, pero yo tengo mis minivales muy arregladitos. Y muy limpitos. Y luego vienen aquí cualquier persona y me los... Me manga por hombro que me paso todo un lunes y un martes arreglándolos porque se han destrozado de sucios y de todo. Pues no. Entonces es eso. A ver, a mí, yo soy muy responsable del trabajo. Yo las cosas... De hecho, ocho años llevo ahí por algo. Porque ahí no dura mucho la gente. Y si no... Porque antes de eso yo tuve tres meses de prueba para hacerte indefinida. Entonces es lo que digo. Yo en el trabajo soy muy puntillosa. Y yo las cosas las quiero bien hechas. Yo no quiero gilipolleces y tonterías. Entonces yo a la persona... Han pasado por el minival ya en los ocho años que llevo. Pues imagínense si se ha pasado gente. Y a cuál peor a veces. Porque dicen, madre de Dios. Entonces, claro. Yo las cosas las quiero muy bien hechas. Muy bien hechas. Y es una faena. Es lo que yo le digo a la gente. A los chicos que vienen. Es que tu faena, si no la haces, me perjudica a mí. Si no me perjudicara, me resbala lo que tú hagas. Es como la limpieza a las chicas. Ellas sabrán lo que hacen. Es su faena, es su trabajo. Y a mí me da igual lo que hagan. Pero una cosa que ya viene a perjudicarme a mí... No, perdona. No. Porque si tú no lo haces bien, me perjudica a mí. Porque el lunes entro yo, o sea, todo sucio. Y me toque comer yo todos los mínimos sucios. Entonces, no. Entonces, claro que soy puntillosa. Porque si a mí no me repercutiera, pues cada cual trabaja aún me le da la gana. A ver, yo no pido que se trabaje como trabajo yo, ni mucho menos. Pero claro, cuando ya las cosas te perjudican a ti directamente, no. Por ahí ya no vamos a pasar. Y yo muchas veces he bajado la carga de eso. Lo he dicho a esa persona. A mí no me interesa. Porque es que me hace comerme su trabajo también. Y yo bastante tengo ya con el mío. Bueno, entonces, claro, sí, me dicen puntillosa. Que me digan lo que quieran, pero el trabajo me lo como siempre yo. O si no, yo siempre les digo. Normalmente tenemos cajas, tenemos plásticos. Porque las botellas vienen envasadas en los paquetes de agua. Las cajas de agua con gas, pues vienen en cajas, ¿no? O en plástico. Y todo el plástico hay que reciclarlo y el cartón no se recicla. Pero cada uno se tira su basura. ¿Vale? Yo me tiro la mía porque yo no le voy a dejar basura a él. Ni el que me la deje a mí. Bueno, pues ¿cuántos días no he llegado yo? Lunes, cajas, plásticos, eso que viene en la lata, las cositas esas que vienen en las latas puestas. Que son unos plásticos con agujeros. Pero bueno, vamos a ver, que yo soy la basura municipal o que tengo que recoger yo la medida de los demás. Pues no. Pues no lo veo así. Entonces una semana se lo paso. A la siguiente, antes de irme le pongo una nota. Le pongo la basura, cada uno se tira la suya. A la siguiente, si seguimos en lo mismo, pues lógicamente yo voy a encargar y se lo digo. Le digo, mira, oye, en la basura de ella o de él, se la va a tirar él. Y la mía me va a tirar. Yo, si él me deja la basura a mí, yo le dejaré la mía. Las cosas son como son. Yo no voy a hacer faina de nadie. Y eso lo saben encargados porque se lo he dicho muchas veces. Yo faina de nadie lo voy a hacer. Yo voy a hacer mis cinco horas lo mío. Y como yo no perjudico a nadie, no quiero que nadie me venga a perjudicar a mí. Eso lo tengo yo muy claro. Entonces, a ver, que sí que hay que dar una oportunidad al chico, que haya venido, sí. Pero hasta un cierto punto, cuando tú ya ves que no funciona, yo no me voy a comer las cosas de nadie. Eso lo tengo claro. Y la encargada me ve cuando bajo para abajo como miura. Oh, yo bajo como una cabra para abajo. No. No. Porque como yo soy como soy, a mí no me llaman jamás la atención. Alguna vez me han llamado, pero vamos, que me he dejado un agua. Como una vez una encargada me dice, Ana, te has dejado un agua. Digo, bueno, no pasa nada. Entre estas habitaciones un agua me puedo olvidar, ¿no? Porque a veces entras, sales, no la apuntas. Y dices, no, como tú nunca te olvidas nada. Pero la verdad es que yo soy persona y no soy una máquina. Hasta las máquinas se equivocan. Es normal que yo a veces me deje un agua. Pero es que es normal. Es raro. Porque yo no me suelo dejar nunca nada. A mí nunca me llama la atención, la verdad sea dicha. También llevo muchos años y es como un... Pero bueno, soy persona. Como yo le digo a ella, soy persona. Y me puedes dejar un agua con los mismos otros y te puedes equivocar en otra cosa. A ver. Pero vamos, que yo soy muy metódica. Yo entro en la habitación. Antes de salir yo tengo que apuntar lo que falta. Yo soy muy así. Yo soy muy así. Pues nada, eso. Me duda charla, se lo pego con la mañana ya. No, pero es que la chica me pregunta, digo, pues. Lo digo porque... A ver si no es dura, a ver si no es dura. Porque ahora viene Navidad, vienen las fechas duras ahí porque hay mucha faena. Ahora estas semanas son flojas. Pero las semanas que siguen pues son más durillas porque cuando viene Navidad, final de año... Hasta reyes tenemos muchísima faena. Luego también en enero bajamos un poquito la faena de la primera semana o así y ya luego vuelve a subir. Pero por eso yo lo que les decía, digo, ahora que hay menos faena pues es cuando tienes tú que aprovechar y aprender lo suficiente para cuando venga mucha faena... Tengo granitos aquí. Cuando venga mucha faena pues entonces saber bastante más. Ahí están más sueltos, están más por la mano todos. Bueno, mis amores, pues nada, voy a ver si me tomo mi café y nada más. Voy a poner la cámara a cargar para llevármela. Y nada, y ya cuando vuelva pues os grabo otro poquito más y luego ya me llevo la cámara y ya sabéis que os grabaré lo que pueda y lo que yo vea. Vale, preciosas y preciosos. Mis amores, ¿cómo estáis? Yo ya ando por aquí y un ratito estoy haciendo magdalena, ya he comido y hace un día horroroso de frío. Hace mucho frío, sí, sí. Yo estoy buscando, estoy buscando... Ay, Dios mío, Dios mío. Una tarjeta porque yo compré una para irme de vacaciones. No sé si os acordáis. Ah, vale. Pues compré una tarjeta para irme de vacaciones. Y entonces resulta que esta tarjeta pues no funciona porque graba cinco minutos, ni cinco minutos llega y no funciona. Y yo diría que era esta que tenía yo puesta aquí, pero... Ah, vale, sí, es esta, es esta. Voy a probar a cambiarla porque esa tiene casi dos horas o una hora y pico. Y claro, sin esa tarjeta yo no puedo, no puedo, o sea, no va. No sé qué demonios le pasa a esa tarjeta. Entonces voy a mirar si tengo otra para cambiarle la ranurita a esta. A ver, voy a mirar, ¿eh? Esperarse, mis amores. Mis amores, mis amores. A ver, aquí tengo yo más. Aquí tengo yo un montón, pero estos son micro. Yo no sé qué será eso de micro. Ah, son las mismas. Son las mismas. Le voy a sacar esto a ver si de casualidad es que la tarjetilla se está rota. Porque yo, yo no lo entiendo. Bueno, pues la voy a probar a ver, mis amores, a ver. ¿Por qué no va? Y ya un día por otro digo, le tengo que ir a cambiarla, le tengo que ir a cambiar. Y al final no fui a cambiarla. Y graba y se para. Porque he grabado compras del Mercadona y eso muchas veces después de venir de vacaciones. Y para porque cuando fuimos de vacaciones, mi hija se lleva el ordenador. Bueno, entonces, con la tarjeta esta que tengo, con la tarjeta esta, espera un momento que cerra la luz. Se llevó el ordenador. Entonces, pequeñito, el suyo. Entonces, todo lo que grabábamos durante todo el día, ya cuando llegábamos al hotel, o a la casa donde estuviera, bueno, que no tengo yo esto, pues cogía y lo pasaba al ordenador. ¿Vale? Entonces a mí no me hizo falta esa tarjeta. Pero cuando llegué aquí me puse un día a grabar y resulta que no hay forma. Que no hay forma. Y ahora esta no me la registrará. Porque mire, no se ve. No se ve. No lo sé. Esta tarjeta no se ve aquí. No lo sé. Si es que no va. No lo sé. No se ve. Voy a volverla a poner en la suya. A ver, esperarse. Esperarse un momento. Voy a averiguar. Estoy haciendo las magdalenas. Cuando llego me he puesto a comer y lo siguiente a hacer las magdalenas. Estoy haciendo un lavavajillas también. Esta se ve, pero... Voy a intentar grabar con esta. Aquí tengo muchas cosas yo. Estos son vídeos. Estos son compras. A ver si me deja eliminar. Lo voy a eliminar. Porque a lo mejor es que la tarjeta está. Pero yo diría que no. Aquí llena no estaba. Pero es que se paraba. Se paraba y se paraba. Y no me dejaba grabar. Voy a intentar yo... Voy a intentar yo... Voy a quitar todo esto. Ahora ya la tengo vacía. A ver, bueno. Os voy a dejar un momentito. Voy a intentar grabar. Pues nada. Esta es que... Es lo que os digo. Tiene dos horas. Dos horas y pico. Entonces, claro, me merece la pena. Me voy a cualquier sitio. Más días. Y puedo llevármela para grabar y todo eso. Porque si no es que es un rollo. A ver si sigue grabando. Vamos a esperar. Porque la otra vez se me paraba. Nada. Tres minutos. Pum. Se paraba la tarjeta. Y yo digo. ¿Será que esta rota la tenía aquí? Puesta. Para... ¿Qué voy a sacar? Que es la grabación de esta mañana. Las voy a poner aquí ya en el ordenador. No me las llevo. A ver. Si no se para. Porque es que ya os digo. Se paraba. Entonces yo tengo esta. De dos horas. Que me las compré para vacaciones. Digo. Pues un día me voy fuera. O yo que sepa. Porque en la que grabo siempre tengo veinte minutos. Entonces veinte minutos. Si yo me voy todo el día afuera. Evidentemente veinte minutos no puedo grabar. Grabo más. Entonces vamos a ver si hay suerte. Y ya se ha arreglado. No sé. Estaba llena de cosas. De vídeos. Pero vamos. Yo que sé. Yo que sé. Mis preciosuras. Bueno. Pues eso. Que ya mismo nos vamos a ir. Que hace un frío que pela. Que hace un frío que pela. Me decía a mi hermana que había escuchado. Que le habían dicho. Que iba a nevar aquí. En el Valle Occidental. Y digo. Aquí no creo. Se estaba medio saliendo el sol. No sé. No se hace mucho frío. Mis amores. Mucho frío. Yo no aguanto este frío. Yo me cala los huesos. Me cala todo. Ni me aguanto el frío. Ni aguanto el calor. Yo no aguanto nada. Tengo que preparar las cositas de costura. Porque me las voy a llevar. Ya les dije que me las iba a llevar. Y me las llevo. Y los hilos y todo eso. De ropa. Prácticamente me voy a llevar nada. Porque para qué quiero tanta ropa. Si mañana vuelvo. Mañana por la tarde ya estoy aquí. Entonces para qué quiero tantas cosas. Y la costura sí que me la voy a llevar. Porque quiero coser. Y me llevaré por nada. Las cositas básicas. Y ya está. Estoy subiendo el vídeo. Luego mi hijo ya lo subirá cuando él llegue. Cuando llegue por la noche. Él sube el vídeo. Yo ya se lo dejo aquí. Le he puesto el título y todo. A veces no le pongo título. Hasta que no lo subo a YouTube. Pero hoy le he puesto título y todo ya. Y ya está. Ya estoy pasando los... Estos clips aquí. Y ya está. De momento la tarjeta funciona. A ver. A ver si quiere. A ver si quiere. Vale. Pues ya tengo esto. Y ahora voy a ir a... Me llevaré de todas maneras las dos tarjetas. Me llevaré esta y me llevaré la otra. Por si acaso esta me falla. Me la lleve a leer la otra vacía. Que lo mismo no grabo mucho. Pero bueno. Como yo no lo sé. Pues entonces yo... Ay que no se ha enseñado. Mirad lo que me he puesto. Ay mi moño. Mirad. Esperad. Esperad. Mirad. 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 Echa el para atrás. Esperad. Pasa que no veo. Si me pongo para atrás no veo. A ver. Así. Mirad. Me he puesto el... El coletero ese. Me he hecho el moño ese del donut. Que yo lo tengo hace mucho tiempo. Y me he puesto el cosito ese. Ha quedado muy bonito. Me encanta. Y bueno. Pues esta tarjeta ya la tengo vacía. Me la meto en el bolso. Y... Seguimos. Bueno. Pues voy a buscar las cositas de costura. Esperad un momento. Que esta me la meto yo en el bolso. Ahí en el bolso. De momento graba. Graba bien. Me voy a poner... Le he mandado un mensaje a mi marido. Y me ha dicho que está bien. Que está mejor. Que la cama la ha hecho bien. Digo pues nada. Hoy tengo la tarjeta muy alta. Tengo la tarjeta muy alta. Estoy haciendo las magdalenas. Uy. Están rebosando. Una madre. La se llena mucho. Bueno. La se llena mucho. Bueno. Pues vamos a poner las cositas de costura. Ah. Esto. Esto. Mirad. Le voy a llevar una a mi hermana. Pero claro. Mi hermana pequeña. Yo no la había hecho ninguno. Porque yo no sabía si quería o no. Porque sabéis que ya tiene la casa nobras. Y tiene la casa muy liada ahora. Pero lo que voy a hacer... Si yo tengo el trípode aquí. ¿Por qué tengo que estar grabando con la cámara? Con la mano. Le voy a ponerle nada. Vale. Lo voy a poner de amarillo otro. Como yo siempre uso frascos de estos. Me llevo estos dos. Uno para una y otro para otra. Porque no le voy a llevar una a una. Que yo no sé si lo que va a querer o no. Me voy a poner para nadie por si lo quieren luego por la noche. Y eso. He puesto las magdalenas un poco más altas. Se han salido todas las magdalenas del sitio. Lo que no pase. Lo que no pase, mis amores. Lo que no pase no le pasa a nadie. Lo que pasa es que el problema de esa tarjeta es muy grave. Que si yo grabo con esa tarjeta siempre aquí en casa. Los vídeos pueden ser hasta de dos horas. Porque con lo que yo charlo. Aquella por lo menos me va dando pautas. Y sé que cada 20 minutos entonces calculo. Pero con esta. Me voy a poner yo con una. Con una cámara. Con un. Una tarjeta de dos horas. Pues vais a hacer el vídeo de dos horas. Porque yo me leo a hablar y no veo. Y como eso. Si lo marca. Pero como no lo veo. Pues yo sigo hablando, hablando, hablando. Y cuando me dan cuenta es dos horas de vídeo. O sea que vais a estar divinamente. Divinamente, mis amores. Bueno, pues eso. Que os voy a dejar. Me voy a poner a arreglar las cositas de costura. A ver si me las voy a llevar. Bueno. Venéis aquí conmigo un poquito. Vení eso un poquito aquí conmigo. Y así veis lo que me voy a llevar de costura. Me voy a llevar los corazones. Me voy a llevar los corazones. Por lo que pasa es que no tengo. Sigo estando sin guata de esa. O como se llama esa cosa. A ver. Esto no. Estos que tengo hechos no me los voy a llevar. Me voy a llevar esto. Me voy a llevar estas telas. Estos que los tengo hechos no. Y estos tampoco. Me voy a llevar este hilo. Me voy a llevar una aguja. Que la voy a clavar. Yo que sé. Pues la clavaré aquí. Los patrones. Y no sé que me voy a llevarme. Tengo una bolsita aquí de prima. Que puedo yo meter. Las telas las voy a doblar un poquito. Porque si no. Van a estar bien arrugadas. Las meto yo aquí en la bolsa. Tengo una tos. Tengo una tos. Que yo no avanzo. Bueno. A las siete menos cuarto vendrá mi hermana por nosotras. Por mi hija y por mí. Y la buscará mi hermana pequeña. ¿Vale? Vale. Es que sí. ¿Ah, y la aguja? ¿Dónde la había puesto yo la aguja? ¿Dónde le había puesto yo la aguja? ¿Qué loca yo? ¿Dónde está la aguja? ¿Dónde está la aguja? Pues yo la había clavado en algún sitio, ¿no? A mi edad. Bueno. Anda que llovió. Pues no lo sé. ¿Dónde está la aguja? Pues si yo la había clavado por aquí, me parece. Bueno, mis amores. Voy a buscar la aguja. Mira la que he armado yo ahora con la aguja. Nada en contra. Yo como una cabra. Mirad, mis preciosuras. Ya estamos en la casita. Mira la chimenea. Que no procede esta chimenea. Que no procede. No va bien. Yo os enseño. No. No se ve nada. Ah, sí, un poquito ahí. Pero no se acaba de encender. No encendemos mucho la chimenea nosotros. ¿Ven la casita? Ahí tenemos el aire puesto porque hace fresquito. Todo. Aquí. Mañana os enseñaré más. Mirad, el cesto. Qué bonito. Es el cesto más bonito. Este es para ir a buscar bulets o para ir al picnic. Mirad qué bonito. La mesita. Los cuadritos a punto de cruz. Y mirad qué relojito. Mirad las lámparas. Es antigua la casa, pero es bonita. Es muy bonita. ¿Dónde va? Mirad la mantita. Ahí me voy a sentar yo como si fuera una abuelita. Ahí a coser, a coser mis corazones. Ahí, ahí, con las mantitas. Mira, esa mantita de aquí, esta la hizo mi madre. Mi madre hacía muchas mantitas. ¿Eh, bonita? Esta las hacía ella. Yo tengo en mi casa mantas de estas. Y a mi hija le hacía un... ¿Verdad que te dice mantitas para las muñecas? Mantitas para las muñecas. Un poncho. Un día lo enseñaré. Pero yo creo que los ponchos todavía los tengo yo guardados. ¿Los tenemos en tu cuarto, Vero? Vero, los ponchos los tienes guardados de la yaya. Ya un día los voy a sacar para que los veáis. Todo eso lo hacía mi madre. Le encantaba tejer. Tejía todo, todo, todo. ¿Habéis visto? Pues nada. Os grabo un poquito. Ya mañana os grabaré más. Aquí voy a despedir ya. Bueno, después si acaso grabar... Me voy a poner a coser después. A ver si coso un poquito lo de la normalidad. Porque no voy a acabar. Ya sabéis que no voy a acabar eso. Pero bueno. Ya después si acaso grabo un poquito más. Mirad, chicas. Mirad. Ahora ya la jornada del té. Bueno, el té no. De la infusión. Mirad una velita. Mirad qué chula esta vela. Las magdalenitas. Las velitas. Mirad. Y todos callados. Aquí cuando me ven con la cámara... Todos callados. Parece que yo esté sola en el mundo. Nadie habla. Parece que le entra el mal de la muerte a todo el mundo cuando cojo la cámara. Mirad, ¿eh? Todas las velitas, todo. Pues nada. Ya estamos tomando la infusión. La infusión nocturna. Pues ya sigue aquí. Vamos a dejar el vlog de hoy. Ya me despido. Os mando un besito a todas y a todos. Y nos vemos en el vlog de mañana. Adiós. 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 Adiós.